Señoras y señores, Blitz Rosada Pereira es un notable catedrático universitario con una abundante obra en los campos de la filosofía y las ciencias sociales. Hasta ahora ha publicado más de 20 libros y además alrededor de 100 artículos en revistas especializadas. Rosada es miembro de número de la Academia Boliviana de la Lengua y correspondiente de la Real Academia Española. Enseña filosofía y ciencias políticas en la Universidad Mayor de San Andrés, de la cual es docente en ella. En esta breve intervención me referiré a la concepción general que nuestro autor ha desarrollado acerca de la temática de ciencia, tecnología y cultura política en Bolivia. El libro que hoy se presenta es, por ejemplo, parte de una trilogía en torno a esta problemática con datos y observaciones muy interesantes y pertinentes sobre varios países, incluyendo Bolivia. Como se sabe, la modernidad occidental debe una parte considerable de su éxito al desarrollo de las ciencias y las tecnologías aplicadas. Desarrollo basado en la libertad de pensamiento y expresión, en la investigación autónoma y en la publicación de los resultados. Este último factor es muy importante, pues significa poner nuevos teoremas, descubrimientos e inventos sobre el tapete del debate público y abierto en una comunidad de pares que puede encontrar los puntos débiles o las posibles mejoras en los temas propuestos. Basta con enunciar superficialmente estos elementos para darnos cuenta que ellos representan todos los aspectos carenciales en Bolivia. En una publicación anterior, Lozada afirmó acertadamente, cito, el conocimiento resulta crucial en la sociedad por lo siguiente, en primer lugar por su relevante cada vez mayor respecto de la economía. Es decir, el crecimiento económico se determina por el capital científico y el nivel de educación científico y el nivel de educación de los países. En segundo lugar, porque los productos y los procesos, ambos en un escenario de alta competitividad a nivel global, en medio de incertidumbre y mercados desregulados, se despliegan cada vez más incluidos por la información y el conocimiento. Nuestro autor nos muestra a menudo mediante ejemplos dramáticos que la sociedad boliviana no presta la debida atención, no hace los esfuerzos correspondientes y no facilita los fondos fiscales para elevar el nivel educativo e intelectual de la población. Por consiguiente, no hay intentos sistemáticos avalados por el Estado para transformar paulatinamente a Bolivia en una sociedad del conocimiento adecuada a la época actual. Me atrevería a afirmar que esto ha sido así desde tiempos coloniales y durante casi toda la era republicana. En este terreno, el régimen populista del presente no se diferencia de gobiernos anteriores. En realidad, la situación ha empeorado. Como nos ha mostrado el autor en el trabajo anteriormente mencionado, la década gubernamental comprendida entre 2006 y 2016 no se ha destacado por el fomento de la investigación científica ni tampoco por la ayuda estatal en favor de la innovación tecnológica, pese a la bonanza económica experimentada en el mismo periodo y a pesar del notable incremento de fondos fiscales. Aunque el régimen se declare partidario del cambio radical y de una nueva visión de las relaciones humanas, los recursos financieros del Estado, que han alcanzado un nivel nunca visto anteriormente, están siendo gastados o mejor dicho mal gastados en la misma forma en que esto ocurrió en gobiernos anteriores. Esta situación básica puede ser detectada también en la educación primaria y secundaria que ha ido deteriorándose dentro del contexto mundial. No es entonces un hecho sorpresivo, como lo ha demostrado Lozada, que las reparticiones oficiales del Estado boliviano se nieguen a permitir comparaciones supranacionales en temas educacionales y a publicar los indicadores correspondientes. Nuestro autor señaló, por ejemplo, que el país no tiene indicadores estandarizados para medir las capacidades de los alumnos en lo referido a comprender un texto en la propia lengua materna o a realizar cálculos matemáticos simples. El propio autor nos dice a la letra, cito, todos, el gobierno, el sindicato, los profesores, los padres de los estudiantes, los alumnos y el conjunto de la sociedad educativa se mienten y se sienten impávidos frente a una realidad vergonzosa. Los jóvenes próximos al ser bachilleres no saben leer ni escribir y son incapaces de realizar operaciones aritméticas elementales. Que a rendón cito los politicastros se engolocinen con discursos retóricos que nadie cree y muchos repiten es una consecuencia invariable de la cultura institucional forjada y manipulada. Tal es el secreto detrás de la supuesta aversión a los indicadores, fin de la vida. El resultado global es terrible y nuestro autor lo ha manifestado valientemente en varios escritos. Olivia aparece de modo lamentable como una de las naciones latinoamericanas que asignan menos recursos a la investigación científica y al desarrollo de la innovación tecnológica. Y hoy añadiría casi todos los partidos políticos, la mayoría de los movimientos sociales, una parte considerable de la burocracia estatal y un sector muy dilatado de la opinión pública, no tienen conciencia crítica de esta problemática. Es verdad que protestan con alguna vehemencia y perseverancia contra la inseguridad ciudadana y la corrupción en el aparato estatal, pero la necesidad de alcanzar la sociedad del conocimiento les es prácticamente indiferente. De ello se deriva la inmensa dificultad de modificar positivamente la mentalidad predominante, tan adversa al espíritu crítico, a la investigación científica, al debate abierto y, sobre todo, a poner en duda sus propias convicciones. Pese a este testimonio mío de pesimismo, creo que los libros de Blitz Lozada constituyen una base adecuada para pensar los problemas bolivianos en los campos de la educación, la ciencia y el fomento de la investigación. No sólo a causa de su espíritu crítico, sino también debido a la inmensa riqueza en datos científicos y documentales que están expuestos de manera sistemática en las obras de Blitz Lozada. Pero también hay que consignar que nuestro autor llegó a conclusiones pesimistas a lo largo de su notable carrera académica y universitaria. Afirmó, por ejemplo, que en la última década de la historia boliviana habría prevalecido la retórica, el culto a la personalidad y la primatía de intereses simbólicos y electorales en lugar de políticas públicas diseñadas para el largo plazo, como son las educativas y la científica. Nuestro autor afirmó claramente que la continuación de esta situación por mucho tiempo nos conducirá a mantener aquellas precondiciones sociales y culturales que, a su vez, son los causantes de la pobreza y el subdesarrollo del país. Por todo esto, quiero reiterar lo que Lozada afirmó, ignorar los adelantos contemporáneos en materias científicas y tecnológicas y desdeñar los procedimientos modernos para medir resultados prácticos en materias educativas son dos maneras de cultivar la demagogia, aunque este procedimiento sea congruente con las modas actuales de enaltecer los presuntos valores arcaicos de la propia herencia cultural. La proverbial valentía de nuestro autor se ha mostrado de modo inequívoco cuando ha criticado las grandes modas intelectuales del momento, por ejemplo, cuando señaló que las labores gubernamentales en los campos de la ciencia y la educación tienen, cito, una sobrecarga de lo endógeno, signo de un lamentable complejo de inferioridad y una actitud que desprecia y denigra el conocimiento científico y tecnológico universal. Fin de la cita. Una cosa es valorar de nuevo y en forma positiva los saberes ancestrales que han sido evidentemente silenciados y despreciados por la civilización occidental, pero otra cosa muy distinta y peligrosa es caer en inclinaciones nacionalistas que desprecian lo universal sin conocerlo. De acuerdo a nuestro autor, estas modas ideológicas circunstanciales han conducido a evitar o diluir la responsabilidad gubernamental en temas de investigación y al mismo tiempo a promover lo que Lozada llama la discrecionalidad opaca de los procesos políticos decisores. Un tema novedoso es la inclusión del análisis de la cultura política prevaleciente en cuanto factor que dificulte el ingreso a la sociedad contemporánea del conocimiento. La inestabilidad política nunca ha sido proclive al crecimiento económico y tampoco al fomento de la ciencia. Esta última requiere de instituciones estables y convenientemente financiadas para cumplir con su labor. La cultura política imperante en Bolivia, que también se arrastra desde los tiempos coloniales, no ha promovido y aún no promueve el cultivo de la ciencia. La actual situación de la Academia Nacional de Ciencias de Bolivia es un buen ejemplo de esta constelación. En realidad, a la mayoría de la población boliviana la investigación científica le es relativamente indiferente. Es una mentalidad político-cultural de signo cautivista, penal y de prebenda, como dice Luzada, que se haya muy alejada de las necesidades contemporáneas de la nación. Todo esto conduce, como dice nuestro autor, a que no haya políticas destinadas a estos cambios. No hay duda de que la investigación científica a nivel mundial está determinada por las necesidades de las grandes potencias económicas. Pero en cada país siempre existe un cierto grado de autonomía, que en el caso boliviano no es aprovechado de manera conveniente. No hay protección a la inventiva tecnológica ni fomento a la cultura científica. Asevera nuestro autor. Y los gobiernos generalmente no se dan cuenta cabal de las proporciones del fondo del problema. Lo habitual resulta entonces la reiteración de lo que ya existe, aunque camuflado a veces por ideologías revolucionarias y propaganda indianista. Y esto significa en la cruda realidad la continuación de la demagogia recurrente, de la improvisación consuetudinaria y de los nombramientos de favor sin ningún parámetro de calidad intelectual. Está claro que esta cultura política, mantenida durante largas décadas con ayuda del voto popular, no es congruente con las necesidades actuales de la sociedad, que tiene que hallar su lugar en un mundo globalizado muy pequeño, altamente interconectado entre sí, donde reina una competencia intensa y en la cual no es posible ignorar los progresos científicos y técnicos. Como dice Rosara, todavía hay en América Latina, manifestaciones importantes de una cultura que menoscaba la ciencia y que no remunera en su justo valor a quienes se dedican a actividades científicas. Todo esto se traduce en baquísimos recursos financieros asignados a estas tareas. Poco personal calificado, inexistencia de buenos laboratorios y carencia de una comunidad intelectual que se comunique mediante revistas y otros órganos de calidad supranacional. La escasa contribución de la región latinoamericana a la ciencia universal, si se lo haga, viene entonces que ser vista en conjunción con esta cultura política y estos valores de orientación que no han resultado ser favorables a la modernidad. Se puede arguir evidentemente que las naciones latinoamericanas y especialmente la boliviana buscan normas, modelos y valores estrictamente propios del desarrollo intelectual y por lo tanto también científico y tecnológico y que, por consiguiente, toda la crítica a la cultura política tradicional no comprende el meollo de la cuestión. La búsqueda de lo propio y auténtico empieza casi siempre con una crítica del modelo cultural dominante, es decir, de la civilización y de la ciencia occidental. El mismo Rosada asevera que los esfuerzos intelectuales y científicos surgidos fuera de Europa y Norteamérica no deberían ser prepuzgados como deficientes o expresivos de un retraso cultural. Pero una cosa es fomentar las propias tradiciones como un genuino aporte a la cultura universal y como algo valioso intrínsecamente y otra cosa muy diferente es su utilización política con el fin de manipular la opinión pública. Dice nuestro autor, cito, es favoroso ver como el gobierno boliviano cree que el progreso científico radica en multiplicar símbolos de desarrollistas como un satélite o un centro nuclear, evidenciando su ignorancia sobre los ciclos económicos. Son acciones sin impacto económico sostenible que atentan contra el bienestar y son dañinas al río ambiente. Fin de la cinta. Frente a este mar de problemas que también abundan en el medio universitario, Rosada nos recuerda que la ciencia es universal en sus principios y manifestaciones generales. La pretensión de descalificar la ciencia y la tecnología occidentales es una manifestación de ignorancia y el resultado es proclamar, confusos conceptos idealizados siempre inexistentes. Por razones de equidad hay que considerar también lo siguiente. La universidad boliviana, tanto la pública como la privada, ha cambiado algo en los últimos tiempos. Se percibe el sano intento de acercarse a las normas internacionales y a los parámetros actuales de excelencia. Muchas universidades han instaurado cursos de postgrado y algunos de ellos poseen un encomiable nivel. Después de décadas o siglos de mediocridad, unas pocas universidades estatales se esfuerzan ahora en el fomento de la investigación y hasta en la invención de aparatos técnicos. Sus aportes positivos en los campos de la ecología, la medicina y las matemáticas aplicadas son indiscutibles. Pero un factor poderoso recreativo sigue tan vigente como siempre. La universidad boliviana es en el fondo una prolongación de la escuela secundaria. La inmensa mayoría de los estudiantes tiene como objetivo profesional la adquisición de aptitudes técnicas y no el aprendizaje de métodos científicos. En este sentido prevalecen todavía como metas normativas del primer rango la mentalidad de la escuela convencional, la enseñanza memorística y el manejo exitoso de trucos y artes imágenes. El ámbito universitario no es evidentemente una abreviatura simbólica de toda la sociedad, pero el análisis del mismo nos permite sacar algunas conclusiones provisionales acerca de la mentalidad colectiva prevaleciente en instituciones públicas. Mentalidad que, según mi opinión, es la causa principal de los problemas y carencias que analiza nuestro autor. La actitud general de Blitz Lozada Pereira ha sido la valentía cívica y el fomento de la calidad intelectual. La trilogía que hoy se presenta parcialmente es un testimonio de él. Nuestro autor ha intentado algo que no es habitual, una crítica profunda de las políticas públicas del momento y de la atmósfera general que las hace posibles. Por ello merece nuestro respeto y nuestro aprecio. Gracias por escuchar. Muchísimas gracias por su intervención. Ahora vamos a escuchar al autor del libro Cultura Política, Ciencia y Gestión de Gobierno en América Latina. Buenas noches. Voy a saludar en primer lugar a nuestro anfitrión, el doctor Gonzalo Taboada, presidente de la Academia Nacional de Ciencias. También al doctor Ingeniero Antonio Saavedra Muñoz, presidente de la Academia Boliviana de Educación Superior. Permítame también saludar al doctor Hugo Celso Felipe Mancilla, quien ha redactado el prólogo de mi libro. Y también al licenciado Raviro Roque, que generosamente ha auspiciado en parte la publicación de este primer top. Señoras y señores, estimados estudiantes que con agrado veo que han congregado en esta ocasión. Al inicio del libro que ahora presento, he escrito una cita del brillante científico francés, que enuncia enfáticamente, por una parte, que el conocimiento pertenece a la humanidad y es la antorcha que ilumina al mundo. Cuánto que corresponde a cada nación ser invariablemente la entidad que lleve más lejos las obras del pensamiento y la inteligencia. Permítanme comentar ambas ideas. Estoy convencido de que la distribución del talento es aleatoria y estadística. Y en cualquier lugar del mundo, se trate de cada diez mil o diez millones de habitantes, nacerá al menos un niño con el potencial de convertirse en un genio. En potencia alcanzará los más destacados logros científicos y tecnológicos, pero también las realizaciones más constipuas y brillantes, por ejemplo, artísticas, filosóficas, literarias e intelectuales. En este sentido, el conocimiento pertenece a la humanidad. El potencial del factor humano debe ser en primer lugar apreciado por cada nación, y hoy más que nunca. Sin embargo, en algunos países sudamericanos como el nuestro, la cultura prevaleciente en general ignora o combate a quienes destacan en las ciencias, las artes, las letras y el pensamiento, evidenciándose como inequívoco signo que nuestro entorno es penosamente mediocre y mezquino. En lugar de que el Estado, la escuela y la sociedad civil en general premien, estimulen, promocionen, bequen y auspicien políticas públicas para promover a quienes destacan y aportan al conocimiento universal, los estigmatizan como raros, introvertidos y hasta normales. Les cierran las puertas donde podrían contribuir a elevar el nivel científico y académico significativamente. Les echan trabas burocráticas y hasta sanciones cuando pretenden mostrar su trabajo y en general critican con falacias a quienes pretenden rebajar del sitial que les corresponde, denigrándolos, desvalorándolos, menospreciándolos y ninguneándolos. Esta deplorable cultura ya fue caracterizada nada menos que en Argentina por el filósofo positivista José Ingenieros en la segunda década del siglo pasado y aún dura, aún dura. Es decir, respetable auditorio, nuestras naciones, en lugar de llevar hasta los extremos las obras del pensamiento y de la inteligencia, en lugar de comentarlas y criticarlas, cuestionarlas y valorarlas, difundirlas y polemizarlas, las ignoran, las aplastan con falacias ad hominem y otras y las asfixian por motivos que siempre resultan demasiado humanos. Por lo demás, el conocimiento científico es hoy más importante que en cualquier otro momento de la historia de la humanidad, porque pese a que subsiste y ha existido siempre un uso aberrante de la tecnología, permanece incólume la esperanza de que la ciencia y las aplicaciones tecnológicas tengan un uso altruista y edificante. A pesar de que el conocimiento ha instrumentado recurrentemente decisiones políticas y estrategias militares, siendo el vehículo que acelera la carrera armamentista como actividad secreta, auspicioso de la restricción y del poder hegemónico, pese a que el consumismo desorbitado alienta la sobreproducción, ocasionando daños irreparables al medio ambiente y cambios catastróficos en el entorno por pedestres e intereses comerciales, a pesar de que la ciencia deshumaniza, banaliza, aviva la tecnocracia y viabiliza el englutecimiento masivo, negando la información diversa y el conocimiento libre, pese inclusive a que fue usada para dar eficiencia pragmática al holocausto, aún hoy es posible abrigar la esperanza de que caben usos diferentes. A 300 años de la primera revolución industrial en tiempos de la llamada sexta ola de contratiep y viviendo la cuarta revolución industrial, el conocimiento científico es indispensable para responder a los desafíos globales, para coadyuvar a encontrar soluciones a las demandas de salud de calidad, alimentos sostenibles, desarrollo de las comunicaciones y transportes, equidad, comprensión crítica de la realidad, construcción de instituciones democráticas, respeto a los derechos humanos, cumpliendo obligaciones cívicas y amplio ejercicio de la libertad, el pluralismo, la información y la transparencia. Mi trabajo muestra como en el ascenso exponencial de las economías desarrolladas, la subsidiariedad científica genera infranqueables distancias con el tercer mundo. Así, el discurso de supuestas las condiciones similares de producción tecnológica es retórico. Siempre subsisten diferencias y demarcaciones, también respecto del bienestar social y la calidad de vida, en tanto que la transferencia de conocimiento de las metrópolis a la periferia niega las oportunidades para que el mundo subdesarrollado compita con el centro, a pesar de que el acceso al conocimiento científico sea considerado un derecho humano. La innovación residual muestra que la transferencia de conocimientos de las metrópolis ocasiona efectos inmediables de dependencia y afectación. El orden tecnológico mundial digitado por los países colonialistas sólo promueve innovación que no implique competencia global, siendo improbable el acceso equitativo e indiscriminado al conocimiento en las fronteras de la ciencia. Los ciclos económicos capitalistas estancan ciertos sectores de la economía, forzando a realizar campos según las tendencias, en tanto que la dependencia hace que las innovaciones sean obsoletas a gran velocidad, con el ímpetu monopólico que estancia el crecimiento e inclusive niega las economías de escala en sectores productivos pequeños y estáticos. La antinomia tecnológica como la poría entre la carrera por la tecnología y las posibilidades efectivas de superar la obsolescencia y el conocimiento dependiente, en el momento más álgico del invierno económico, patentiza la depresión como el colapso de la producción, la extinción de la competencia y la prolongación de tal estado de cosas en los países que dependen de los centros de poder, aunque parezca que estuviesen remontando el ciclo. Hoy más que en cualquier otro momento de la historia de la humanidad, una gestión científica, tecnológica y de innovación moderna, racional, sustentable y con prospectiva de desarrollo debe tener en cuenta el momento del bucle en el que se encuentra la economía local y global. Las decisiones y las acciones de políticas públicas son distintas según se trate de momentos de expansión, boom, recesión o depresión. Es imprescindible ubicar el tiempo de las grandes olas globales, siendo el presente el tiempo de la sexta ola tecnológica. Cuando es imperativo que los países subdesarrollados rompan la dependencia, critiquen el modelo de oferta, propunen el modelo de demanda, patrocinen que la investigación y el desarrollo experimental den respuestas a las demandas sociales, dimensionen las tareas de investigación básica, promuevan la competencia en economías abiertas, fomenten la innovación y la cooperación internacional, exijan la implementación de políticas tendientes a la educación de calidad y justifiquen el incremento sostenido de presupuesto para las actividades científicas y tecnológicas. Mientras que las sociedades postindustriales del siglo XXI utilizan el poder político para fortalecer sus sistemas educativos y la producción científica, prevalecen en las sociedades retrógradas gobiernos dictatoriales de tendencia autoritaria, en algún caso rebosantes de ignorancia. Sólo las sociedades postindustriales postindustriales están en condiciones de emplear la ciencia para satisfacer las demandas y las necesidades de cerca de 8 mil millones de seres humanos en procesos sustentables de producción masiva. En general, Argentina, Bolivia, Brasil, Chile, Colombia y Ecuador apenas han tomado muy escasas, han formado muy escasas instituciones que sean estables y que dispongan de estrategias para el desarrollo científico. Tales países han evidenciado muy limitada capacidad de respuesta a las demandas sociales, salvo en Argentina y recientemente en China y Brasil, donde la educación se ha constituido en un factor determinante de crecimiento. El legado histórico del populismo en la región consta las sociedades subsidiarias y dependientes, carentes de inventiva y competitividad, con gestiones científicas, tecnológicas y de innovación aparentes y demagógicas, líderes en busca, búsqueda incesante de nuevos amos, una corrupción que se prolonga indefinidamente y un enriquecimiento vernal de los dirigentes y sus seguidores. En el libro que ahora presento, discuto los problemas historiográficos de la ciencia y la región y las visiones epistemológicas relacionadas con la coyuntura y las políticas públicas. Mi trabajo muestra la plausibilidad de comparar los países seleccionados, habida cuenta de que tanto en la primera globalización como en la segunda, desde mediados del siglo XX, se generaron fuertes condiciones de influencia mundial. La línea de tiempo que desarrollo como sucesión longitudinal de mi investigación incluye la época colonial como primer momento, caracterizada por los inventarios de astronomía, geología, geografía, botánica, zoología y antropología. Y en segundo lugar, la labor francesa destacada en geografía, cartografía y geodesia que enriqueció el acervo mundial. En tercer lugar, la transferencia tardía de contenidos de las universidades en un contexto de dogmatismo teológico y especulación metafísica. Desde el siglo XVI hasta inicios del XIX, descubro en mi texto lo que llamo la ciencia exótica de América Latina, con preeminencia de monopolios, derechos privilegiados, restricciones y tiratería. Es un lapso del ciclo largo que inicia el ascenso del conocimiento en la inventiva con espacios de trabajo para científicos en los siglos XVII y XVIII y el comienzo de la investigación universitaria profesional. El segundo momento transcurre desde la formación de los estados nacionales hasta fines del siglo XIX e inicios del siglo XX. Lo llamo el periodo de la ciencia nimética, porque América Latina imita al estado industrial moderno y a la sociedad tecnocrática occidental. Se formó una masa crítica de científicos que desplegaron trabajo interdisciplinar en Argentina y Brasil, donde se erigieron observatorios, se crearon laboratorios industriales, se fundaron museos, institutos, asociaciones académicas y sociedades doctas, en un clima efervescente de eventos y publicaciones. Es el tiempo de financiamiento internacional y el desarrollo de programas de investigación científica, periodo de las corporaciones de científicos e ingenieros. Si desde 1820 hasta 1910 se dio la primera globalización en la región, cabe estatizar que en Argentina, Brasil y Chile se produjo un proceso de modernización marcado por la dinámica de las migraciones europeas que describieron un nuevo orden colonial. El tercer momento de la historia de la ciencia, la historiografía y la gestión científica, en la región corresponde al periodo que denomino la ciencia álgida, extendiéndose desde 1910 hasta los años 50, dándose posteriormente el cuarto momento. Hasta los años 50 la ciencia estuvo congelada en América Latina en el periodo cíclico de contrarrobalización, pese a la existencia de cooperación internacional, el despliegue de transferencia, fue nulo, las políticas del rubro fueron deficientes y tuvieron muy escasa inversión. La estrategia de sustitución de las importaciones fue un fracaso. Es el tiempo económicamente frío por la escasa producción científica y porque a pesar de que Latinoamérica y el Caribe tuvieron en promedio el 9% de la población mundial, solo lograron el 2% de premios Nobel, inclusive hasta la actualidad. De 900 premios otorgados en más de un siglo, hubo apenas 4 premios en medicina y 2 en química. De 1910 a 1950 se dio el ciclo de la antiglobalización, el invierno de la economía. Es el tiempo de la ausencia de políticas de Estado y la preeminencia de un modelo de oferta. La relación del Estado, la sociedad y la comunidad científica fue débil, dándose muy escasa demanda de conocimiento. Posteriormente, desde mediados de siglo, se dio la segunda globalización de la región signada con una fuerte impronta positivista. En los 60, Brasil y Argentina se constituyeron en potencias nucleares, quedando Chile en un destacado lugar en astronomía. Los tres países protagonizaron la gran ciencia, auspiciada por políticas explícitas. Hubo entidades que dispusieron de altos presupuestos, desarrollando la investigación básica, la ingeniería, la defensa, la sanidad, la agricultura, la energía atómica, la investigación militar para la seguridad nacional y la generación de industrias según prioridades como el programa automotriz. Los 70, periodo de evidente, segunda globalización de América Latina, se caracterizó porque el Estado protegió y subsidió a la industria, generando mayor empleo y bienestar, vigorizando el empeño empresarial, la escolarización y los buenos servicios. En los 60 y 70 se constituyeron equipos de trabajo con ingente capital, se definieron líneas públicas de investigación con impacto social, se exigió a la investigación beneficios económicos, hubo innovaciones, críticas al empleo de la ciencia en la guerra y movimientos contra la contaminación. Los años 80 fueron de restricciones por el pago de la deuda externa, el ajuste estructural, la reducción del Estado, el neoliberalismo, la apertura del mercado y la protección de la inversión extranjera y la propiedad. Con estabilidad macroeconómica, las políticas del rubro fueron subsidiarias, subsidiadas. Desde los años 80 hasta el siglo XXI hubo la impronta de estudios de la ciencia y la tecnología relacionándolos con reflexiones sobre los procesos sociales y políticos y la perspectiva de innovación. Desaparecieron las capacidades endógenas, surgieron nuevas demandas y normas de propiedad intelectual y rumpió lo local con estandarización de patentes y subsidios. Los saberes indígenas comenzaron a valorarse y la dinámica cultural de la ciencia se intensificó. Se produjeron cambios en la productividad, en las visiones de las instituciones, las empresas y la educación. Por lo demás, la calidad educativa y el diálogo académico fueron parte importante de la agenda política. Las claves de una gestión de gobierno que promueva la educación de calidad remarcan auspiciar en las aulas el conocimiento científico y tecnológico estratégico, ofrecer oportunidades expectables y equitativas a los destinatarios, proyectar a largo plazo la reproducción científica sustentable y posibilitar el bienestar social con valor agregado. Solo la educación de calidad resolverá los problemas de la desigualdad, la brecha académica, la deserción, la exclusión, la errada interpretación de la reproducción cultural, la desarticulación del sistema, la desvaloración de la formación técnica, etc. Para superar la problemática de la innovación residual, mi libro exhorta a encontrar soluciones teniendo en cuenta que la innovación no debe exacerbar el consumismo ni el enriquecimiento inusitado de las transnacionales que la innovación dependiente reproduce la obsolescencia y que es imperativo regularla con cargas impositivas. La ciencia y la tecnología deberían dinamizar la intensidad capitalista y el beneficio privado. Se trata de resolver la antinomia tecnológica con prototipos propios, controlando el beneficio privado, la compra de llave en manos, sabiendo que crea dependencia obsolescente y promoviendo el despliegue de una concepción abierta de los derechos de propiedad intelectual. Como corolario de la presente investigación, aparecen los desafíos de llevar adelante gestiones que fortalezcan los sistemas nacionales de innovación. Se trata de implementar y gestionar la información, de cooperar para formar recursos con alta calificación, de generar una cultura que valore la ciencia, que otorgue flexibilidad a los acuerdos, las licencias y las patentes, que facilite a las universidades la apropiación de conocimientos, que defienda el copyleft moderado, regulando la cultura china del Shansai y que cumpla las proyecciones de la OEA de destinar al menos el 3% del PIB para I más D. Para tales políticas públicas, mi libro incide en el capital científico y en el nivel educativo, centrando el protagonismo económico en el factor humano, la información y el conocimiento como productos y procesos de escala competitiva global. El siglo XXI es el tiempo de los consejos de innovación, la financiación para áreas estratégicas y la orientación de la ciencia y la tecnología para resolver los problemas regionales, económicos, sociales y políticos que constituyen finalmente los problemas de la humanidad. Muchas gracias. Muchas gracias, doctor Lozada, por su gran disposición. Así damos por construcción de este acto. Invitamos a ustedes a apreciar y a subir el hilo que se nos ha dado aquí. Aplausos. 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 Aplausos.